¡Buenas noches! ¡Pero cómo les va! Ya se me transpiró la camisa, ¿sabés que me lo dicen? Hago así y está transpirada la camisa. Porque soy un humano, señora. Porque soy un laburante. Porque estoy con él. ¿Sabés lo que me dijeron? El ordinario del productor ejecutivo. Me dijo que si era un plomero por la camisa. Como se comió un ñoca jugando al fútbol conmigo, a lo mejor de ahí le quedó la cosa de los caños. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés una tonjita femenina debajo de la axila. Eso absorbe. Ponerte el limón. Cortá todo. Basta con el texto Los Panchos. Dos panchos de las axilas. Porque por su culpa y ese comentario, no como Panchos hace años. ¿Pero por qué se dice Pancho? ¿Las mujeres? No, las mujeres le decimos así, el Pancho. Es un acto ese comentario. No puedo escuchar ni siquiera al frío los Panchos. Si no tiene forma de Pancho, ¿por qué no dicen Pancho? Casaloto puede terminar. Imagínense que se pide un waffle en este momento y está así. El que está comiendo un Pancho. No, no. Porque a veces nos miran los tacheros, que nos miran mucho. Le mandamos un saludo. Paran en la panchería. Está la tele. Están de acá y dicen, te lo dejo, dame las pocas fritas nada más. Sí, no, no, no. Bueno, mandaros el talento al 11-6365-9105. Hoy es un programa realmente, pero que no te lo podés perder. Nunca se dijo eso. Nunca se dijo en la tele. La primera vez. Es un programa. Tenemos mucho contenido. Hoy me quedo a verlo, ¿eh? Hoy me quedo a verlo. Moby, que es la única televidente en la Argentina que está dentro de un estudio y cableada, lo va a ver de pez a pa. De principio a fin. Exactamente. Para participar de la tribuna, que es un lugar exclusivo, hay nueve lugares. Sí. Son muy exclusivos. Y los chicos de producción trabajan arduamente porque tienen un sinfín de propuestas y hacen un filtro. Sí. Y de repente quedan nueve. Pero ¿sabes qué me gusta? Ya vi algo que está mal. Vi algo que está mal, ¿no? No, porque está lukeado. Él está lukeado. Vino con mucha producción. No, él es hermoso. Él es hermoso. Pero hay un problema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, flequillito, ocho. Y figurita repetida, mi amor, en la punta. Perdón. ¿Y usted qué hace acá? Mira, hoy mi handi me puse y dije, yo me siento cómoda en la tribuna. Creo que voy a hacer la nueve. ¿Sabés qué? Por momentos me hablamos una tía. Yo me siento. ¿Y el otro que está atrás tiene su guardaespaldas? Claro. Perdón, ¿usted qué está haciendo? Porque hay nueve hoy. Estaba viendo el look de todos, que tenemos varias edades. Hombre, mujer, ya. ¿Sabés qué me encanta? Si pudiera, lo colgaría en el espejito del auto para que me hablen el viaje. Es hermoso. Mira la nueve y el otro es el falso nueve. Es el falso nueve del mundial. Porque son moni. ¿Usted es la nueve? ¿Usted es la nueve? Soy la nueve. Y capaz que me quedo con este lugar, ¿eh? Siempre... ¡Ay, faltó uno! ¡Ay, se cayó uno! Perdón. ¿No será que usted... ¿Usted convoca a la tribuna? Somos todos. Somos todos. Sí. Somos todos. Ya ensució toda la producción. Ferchu, perdón. ¿Quién se ocupa de la tribuna? Porque ¿no será que lo hace a propósito para tener un lugar? Es verdad. Tenemos un grupo en común y todos decimos, che... ¿Y pero lo hacen adrede, que quedan ocho? ¿Así tienen lugar estos dos? No, no, no. No es adrede. Perfecto. Mirá cómo la cuida. ¿Él estaba acá recién o es otro? Sí, no, estaba acá. Estaba, estaba. ¿Te cambiaste el peinado o algo? No. ¿No te acercaste mucho? ¿Qué tenés? Veinte. Veinte. Guardá. Ella eligió sentarse ahí. Explícame este luquete, siento que estoy en La Habana. ¿Sabés qué parece? Estoy en La Habana, es un crack total. Es único, es único este. ¿Eh? Y aparte se me hace esta de acá. Es hermoso. Hermoso. ¿Cómo te llamás? Walter. Walter. ¿Y este luquete Walter es para nosotros o es siempre así? Sí, casi siempre. Casi siempre Walter se luquea así. No, en el look que clavaste Walter estás, te digo, para competirle a la enfaena. Bueno. Bueno. ¿Perdón, usted le está tirando letra? Es un capo. Ah, es un capo. Ya tiene admiradores. Claro. Sí, que baile una salsa. La culpa siempre Walter. Baila. A ver, un palito, por favor. ¡Bravo! A ver. ¡Bien, papá! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Hermosa! Mirá, Mami, cómo se dio cuenta que yo no arrancaba. Cortá todo. Te me vas a desgarrar. Lo vas a desgarrar. ¡Vá allá, para allá! Quedó, quedó fuera de foco. Ahí está. Bueno, muy bien. Muy bien, Leo. Muy bien. Vamos a arrancar y ya llegó Daniel Agostini. ¡Bien! ¡Bien! Así que... ¡Cortá todo! Hoy le rompo a lo que te corazón. ¡Bien! 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 No, venga, 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 Agostini, Agostini, por favor. Agostini, venga un poquito, por favor. Buena persona, Agostini. Buena persona, Agostini. Muy divertido, además. Bueno, vamos a arrancar con el Magic. ¿Eh? Porque hoy me voy a dar todos los gustos. Sí. Y tengo... ¿Usted es Cristian, el Magic? Exactamente. No, no, esto va a ser... Tenemos el Magic, tenemos a Sandro. Sandro es de amor. Pero Sandro tiene... Vayan pensando a quién se parece. Diango, es más diango que Sandro. Es una... No, tiene... Hago tributo a varios cantantes. Hace a varios, pero se parece a... A ninguno. Le gritan Alejandro Sanz de venido. No, respetemos a los invitados. Y tenemos una chica semidesnuda, no sé cuál es la razón. Baila, epa. Supongo que baila. Baila, epa. Sí, bailo reguetón. ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad. ¿Bien? Sí. ¿Su nombre? Antonella. ¿Edad? 22 años. ¡Qué linda! Dicen que el equipo de la selección tiene que tener 22, 23 para llegar bien el promedio. Mira el micrófono cuando habla. ¿Cómo le va, Antonella? Excelente. Perfecto. ¿De dónde es? Capital Federal. No se acuerda bien dónde vive, pero... Capital Federal. No me acuerdo exactamente la dirección, pero... ¿Es verdad que no se acuerda la dirección? ¿De verdad no se acuerda la dirección? Sí, es cierto. Por el centro, más o menos. Vos sabés que... No, cortá todo, porque no podemos dejar pasar de largo esto. Yo fui testigo cuando la producción la llama y ella le dice, mirá... No voy a decir la calle, pero dice una calle y otra. Y de repente dice, bancame un poco que llego y te digo dónde vivo, porque no me acuerdo. ¿Cómo es que no te acordás dónde vivís? Te acordó recién. Bueno, porque cambio de lugar esto del tiempo. Ah, sos como un gitano. Andá más con la fin, que no soy. Es nómade. Es nómade, mirá que bien. ¿Y no te acordás el cruce de la calle? No, no se acuerda, Calzaroto. Y yo me voy a presentar el Magic con su rutina de magia. Fuerte el aplauso. Ahora sí. ¿Esto es suyo? Sí, ahora lo voy a usar. Me dijeron que haga algo rápido, rápido y que sea peligroso. ¿Es olmediano o no? Sí. ¿Es olmediano? No te vas a... Es olmediano o no, es olmediano o no. Parece con los pimpinela. ¿Lápido o no? Ah, 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 ah. No, no, no. No, ni loco, mejor. Agármelo. 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 Excelente. Para las selfies. Y con el celular, que esa no te vas a... perfecto ahora sí lo llevo para qué te vas a tomar ese trabajo por favor bueno y ahora sí es una mezcla de dolmen y yudica le mando un saludo necesito un asistente sí así que a esta le tengo miedo sí yo también ha entrado y ha tirado varias cosas no es cierto lo percibo con la mano con la mano me siento que te voy a matar si lo vas a elegir a calzerato que está por guion de la punta saca las cartas lo que tarda es de la época del email por eso más o de cartas de acuerdo se lo vimos todo me está ahí está y cómodo es cómodo para sí 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 mano grande entonces lo veo y me traspiro me contagia la energía para que son grandes muy bien no sabe ni mezclar un vaso de cartas exactamente ahí está dale que se pasa la hora el día y la noche hay 17 personas de qué color son las cartas atrás rojo fuerte rojo rojo fuerte no grite del otro lado todas distintas es verdad señores si sale esto sería un milagro cuál es el dedo que le da más uso el índice correcto colocar el dedo así perfecto tiene para todos tiene para todos y sobra mago empezá a pasar el dedo por cualquier lado por acá no por lo que es medio por favor sí listo listo ahí para que no querés cambiar no mira la carta sí sí está perfecto mira la quieres cambiar no dónde está la cara y está se ve bien ahí listo sí como te quiero un poco como este lleva tiempo para mezclar te quiere decir antes de la magia me dedicaba a la profesión que era proctólogo no después cambié por problemas físicos pero en las dos millones de reglas de la casa es un genio y ahora soy una mezcla de plachano y el caballero rojo ¡Guarda el mal en las cartas! ¡Ah! ¡Corre! Ya pedimos el sap. Quédate tranquilo. Voy a colocar esto por acá. Y ahora sí. Decime una cosa. Decime, ¿cómo andas con las armas? Porque me dijeron que esto tiene que ser muy peligroso. Así que... Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Yo ve caño largo o caño corto? Estándar. Atención. No apuntes para acá por las dudas. ¡Guarda! ¡Correcto! Lo dejo por acá. Está complicada la mesa. Era de la abuela. Esta mesa tiene una historia. Mi tatarabuela se lo regaló mi bisabuela. Mi bisabuela se lo regaló mi abuela. Mi abuela se lo regaló mi mamá. Y mi mamá... ¿Qué? Me la vendió a mi hija. Mira, cuando digo tres, apuntá. ¿Listo? Guarda que... Por seguridad mía. ¿Listo? Apuntá al mazo de cartas. Dispará. Dale con todo. Dale con todo. ¡Va! ¿Qué pasó? No sé. Cuidado. Producción. No importa. No, no. Este es de tiro largo. Lo que hay que hacer para pagar la cuota. Ahí está. Con este tened cuidado. No. Vos reíste que te disparas. Bien. Apuntá para allá que veo tu vida esa, eh. Apuntá para allá. Sí. Que si no quedan nueve del... Ahí está. ¿Listo? Sí. Guarda. Atención. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya disparó! ¡Pero le quiere escribir el chiste! ¡No! ¡Le quiere escribir el chiste! ¡Le quiere escribir el chiste! ¡No! ¡Es que el chiste era cuando hacían tres! ¡Te voy a apuntar! ¡Pero se dispara con lo que dijiste! ¡Casarote y la re... ¡No! ¡Pero se lo dijiste! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! Pero qué hijo... ¿Qué? 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 No importa. ¡Geniales! ¿Qué? ¡Lo haré! ¡Esperá! ¡Un poquito te vas a morir! ¡Toma agua que te vas a morir! ¡Un poquito! ¡Pero cantarte que estás como la roca de tantín! ¡Cámara y cámara! ¡La piedra movediza de tantín! ¡Pero no! ¡Soy... ¡Soy el agua danzante! ¡Pero no lo sacas! ¡Uy! ¡No! Queda muy bien así manchado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Lo voy a hacer con la varita! ¡No te río que tú sé! ¡No, sí, dale! ¡Esto es porque Gonza H mira mucho celular! ¡No! ¡Se desarmó! ¡No, no! ¡Tenía que... ¡Te pasa muy seguido esto! ¡Y a veces pasa! ¡No! ¡Ah! ¡Pero le va a romper la pierna a la chica! ¡Qué necesidad! ¡Era un chiste! ¡Mira bien! ¡Señores! ¡Cuando dijo tres! ¡Dipará un mazo de cartas! ¡Para seguridad mía! ¡Por favor! ¡Hermosos ojos! ¡Concéntrate cuando diga tres! ¡Hacelo bien de una vez! ¡Hacelo bien que si no chala te cae! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cacho el cabezo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No lo reconozco! ¡Parece un trabajador! ¡Míralo! ¡Digo qué! ¡Bueno! ¡Listo! ¡A la cuenta de tres! ¡Listo! ¡Yo me pongo atrás! ¡Cuando digo tres tirados! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡No! ¡Pará! ¿Qué? ¡Vos me dijiste! ¿Por qué no venías vos? ¡Este es un hijo! ¡Escuchame! ¡Para hacer lo único! ¡Tienes que hacer lo único! ¡Me querés arruinar el show! ¡Me querés arruinar la vida! ¡Me querés arruinar la puta! ¡Me querés arruinar la puta! ¡Me querés arruinar la puta! ¡Me escuché! ¡Pero me tenés podrido! ¡Vos me dijiste! ¡Pero tenés que disparar bien! ¡Vos tenés que disparar bien! ¡No ves! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Va! ¡Va! ¡Déjalo! ¡A la mierda arruina! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hagamos una cosa! ¡Acércate un poquito más! ¡Ahí está! ¡El problema capanda corto de vista! ¡Ahí está! ¡Apunta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Guarda eh! ¡Por mi familia! ¡Ahí! ¡Hácelo bien! ¡Bien! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta que me sepas leer la mirada! ¡Obviamente! ¡Me vengo por aquí! ¡No, momento que no te aportes! ¡Bien! ¡Cuanto digo tres! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lo hago por Robin Williams que está ahí en la truja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Uy! ¡No, no! ¡También! ¡Se me cae todo! ¡Es hermoso! ¿Cómo haces? ¡Oh! ¡Esto lo llamaría naturaleza muerta! ¡Ah! ¡No, apuntame! ¡Yo ya estoy re... ¡Ay! ¡Se cae todo! ¡Dejalo ahí! ¡Quedate ahí! ¡Como quieras! ¡Meta remate que se cae! ¡Meta remate que se cae! ¡Meta remate que se cae! ¡Dale vuelta ahí! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuando yo te digo! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Que... ¡Pará! ¡Uuu! 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 ¡Pará! ¡Uuu! ¡Momento! ¡No era! ¿Vos por qué no te casas a la boca? ¡No! ¡Chica, por favor! ¡Me escucharía el católoga! ¡Me escucharé el católoga! ¡Me escucharé! ¡Escuchame! Sí. ¿Tu carta roja? Sí. ¿Es par o impar? Par. ¿Que no es el tres de corazones? No. No. No, no, mire, para eso. No hay que pensar mucho. Era el dos o era el tres? Era el dos. Mira, no importa. ¿Lo ves? Sí. ¡Pam! ¡Ya está! ¡Listo! ¡No! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para sí! ¿Qué querés? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Llévelo! ¡Lléveselo! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Por Dios! ¡No lo hagan en sus casas! ¡Pum! Agostini, que es un hombre de la noche, dijo, este muchacho me da miedo. Sí, sí, sí. No lo vio en ningún lugar, mira que gira por todo el país, eh. ¡Cuánta energía, no! ¡Por Dios! ¡Divino! Bueno, en este momento ya lo estamos trasladando, el Same, la verdad que en una acción, en un accionar rapidísimo. No paraba. Ya está llegando acá los arcos, va a ser atendido rápidamente el mago, porque dicen que estaba rojo por dentro también. Sí. Vamos ahora con Alberto de Lomas de Zamora. Mira, él hace un tributo a Sandro, pero se parece a otro, para mí es como el de Dallas, el protagonista de Dallas. No sé, le veo parecido a otra persona. Todavía tenemos que ver. Tenemos que ver. Sí. Si le encuentran en el control algún parecido, me avisan. Que la gente mande también. ¡Fuerte el aplauso para el tributo a Sandro! ¡Vamos, Sandro! ¡Vamos, Sandro! El micrófono, por favor, para hablar el micrófono. Hola. Ahí está. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo lo vio al mago? Espectacular. Realmente espectacular. Recomendable. Exactamente. Perfecto. La energía. Recomendable. La energía, ¿no? Es impresionante. Lo que es entrenar tres, cuatro veces por semana. Se toma su tío. No, porque es larga distancia. Yo estoy en Buenos Aires, en esta maria ho. Entonces, cuando llega, trae al Pascores. Sí. ¿Trae al Pascores? Sí, sí. Bueno, Jorjito. Los que quieras. Para Jorjito. Para Jorjito. Para Jorjito. Perfecto. ¿Vamos a ver el tributo? Como usted quiera. No, bueno. Creo que vino para eso, ¿o no? Pero sí, caballero. Aparte con estas hermosuras que hay acá. ¡Oh! Es una cosa de locos esto. Tiene algo de pichu también, por momentos, que nos mostraros. A mí me hace acordar al papá de Jessica Sirio. ¡Sí! ¡Otra! 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 El papá que vendía, ¿qué era lo que vendía? Ese. Vendía churros. Vendía churros. El mago grita churros, churros. ¡Churros! 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 Y los chicos, la verdad, que van a participar. Son un espectáculo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y ahí el bailarín. Bueno. ¿Cómo se llama el bailarín? El bailarín se llama Walter. Walter. Un capo. Un capo. Oriundo de Havana. Havana y Segurola. Ahí viene el mismo edificio de Maradona. ¿Vamos a arrancar? Vamos a arrancar. Perfecto. Un abrazo grande. Suerte. Dale. Corto, que me quedo sin moneda. ¡Sí! Voy a abrazarme a tus pies, como lo dice que el día, cuando abrazaba tus pies, te dije que te quería. Cuántas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que no ves que estoy muriendo. Voy a abrazarme a tus pies, como lo que hice aquel día, cuando abrazaba tus pies, te dije que te quería. Cuántas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Cuántas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Cuántas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Cuántas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Muy bien, excelente, vaya para allá, señorita venga para acá, usted se acomoda en su lugar y yo la presento Antonella la reggaetonera, ¿qué pasa? ¿Lo engancho justo? ¿Lo engancho chequeando o no lo engancho chequeando? No, no, justo estaba O sea, lo veo haciendo un travel inhumano ¿Bien me dice Agostini? Tiene una mira, era con una mira así Claro Usted ya tiene, ya tiene No, no tiene una Hoy no llega al final, hoy lo rasgo antes del corte No tengo ninguna todavía Tiene una con el mago, tiene una con el mago Por las dudas Bueno, ella es la reggaetonera, de nombre Antonella Y Antonella no sabe dónde vive, pero baila, ¿eh? Baila, escuchá la frase que es moderna, baila que da calambre Vamos, a lucirse Y dale que va Calzaroto le tiene que poner la foto en la casa Gracias, Pela, no tengo que laburar Y encima Es lo justo y necesario La noche del 9 La noche del 9 Gracias por venir Agradecen el control A quien le importa la dirección CGPS No, 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 no Por favor Muy bien Muy lindo Gracias por venir Felicitaciones Walter en este momento Está ya con principio de infarto ¿Cómo lo vio a Walter? ¿Miraba mucho? No me fijé O sea, usted cuando revolea el toto no mira nada Perdí el control Perdí el control Calzaroto, ¿cómo la vio? La vi muy extrovertida Calzaroto es el canchero Hoy duerme afuera Muy extrovertida Hoy duerme afuera Hoy se come de una amarilla Acá y allá Bueno, muchísimas gracias Vaya a su lugar Excelente el movimiento Hay veces que la dirección de la casa es lo de menos ¿O no? ¿A quién se acuerda dónde vive? Todos nos olvidamos Te digo una cosa Estuve viendo entre Gonza, nuestro productor Y Agostini, la charla ahí atrás Quiero saber de qué hablaban Porque la pasaban mejor que nosotros acá Porque son un grupo de atorrantes Fuerte de aplauso para Daniel Agostini Hasta el amanecer Haremos, haremos O sea, alguna vez había visto en el mundo de la movida tropical Un mago con tanta energía como este O sea, dicen que hace la gran funes Arranca el viernes, vuelve el lunes El 10 de septiembre, el mismo día Pará, paráme la música Es el mago que sobre excita Vaya para allá Venga, por favor Lo veo con micrófono, va a cantar ¿Qué es lo que va a hacer? Cuéntenme porque Por eso estábamos discutiendo con él Le digo, ¿qué hago en el micrófono? Metételo en el... Ah, hijo No, en ese sentido la producción La producción es muy respetuosa En ese sentido Ay, me despeiné todo Ojo que usted tiene una amarilla No jodas porque Pero no antes de la entrevista, por supuesto Me voy a sentar de costado solo Porque me incrusté el micrófono un poquito ¿Está bien, Agostini? Agostini está siempre igual No le pasan los años, ¿no? Sí, verdad ¿Cómo nunca se cayó todo eso de arriba? Ese pelo, ese pelo es una locura Me maquillaron, paráme Me maquillaron Cuando vos arrancaste con ese pelo Yo tenía un pelo parecido Mirá la paradoja Porque ese cabello Tiene por lo menos 30 años de largo Te digo la verdad No quería venir ¿Qué pasó? No, la verdad que estamos viviendo Estamos viviendo tiempos de locura ¿Qué pasó? Sé que sos un envidioso Por ser grande No, no O sea, no es que me pongo mal Solo que me he incrustado el micrófono Ahora que ya estoy acomodado Vamos a arrancar ¿Cómo anda, Agostini? ¿Te gustó? Sí, lindo, lindo Porque es chiquitito Agradable Bien, contento, feliz El look de la barba le queda muy bien Muchas gracias No me lo sacaría Justamente me lo iba a afeitar hoy No, no, no Bajaste como 10 años Me estoy yendo de gira Mirá, Momi, como mi noñón también De verdad O sea, Momi es la mira La versión femenina de Calzaroto La versión de nuestro amigo de Momi No se le pasa nada por alto Sí, en el tiburón de mi noñón Exactamente Yo lo vi Usted vio cuando le hace el seguimiento Pasa que él quiere ser camarógrafo Y bueno, no lo dejaron Y él es permanentemente poncha Bien, muy bien Gracias por invitarme Una felicidad enorme verte Hace rato Cosas pendientes de la vida Sí, claro Venir a jugar acá con vos Pero sos competitivo Porque me da, no sé qué Que te vayas a las 12 de la noche Caliente como una pava Me da O sea que se pone mal, ¿no? Y me gusta Cuando son competitivos es más lindo Después del corte Quédense porque Agotini se va Pero como una pipa caliente Muy divertido Este Él cree que va a ganarme Y yo creo que soy el mejor O sea Te la empoco en la ventanita Y en los lugares pertinentes Para jugar al chilo Estoy contento Preparando un gran Rex Para mi cumpleaños Qué lindo el Rex Todos los años Los festejo ahí 45 pirulos ¿45? 45 sanos Siempre con la misma Filosofía de vida De la conducta Intachable Y trabajando siempre Por todo el país Ahora me voy a dirigir A Salta y Jujuy Si Dios quiere Y la verdad Que muy feliz Por todo lo que me pasa Una Has hecho una gran carrera Una hermosa carrera Pero con el orgullo ese De ser una persona Que viene haciendo las cosas bien Prolijo Prolijo Y en lo personal Un tipo recontra sano ¿Vos estás en pareja o estás solo? No me acuerdo Estás casado hace unos cuantos años ¿No? Sí No, no Para no preguntar boludeces Con dos bebés Camila Santino Camila de 5 años Y Santi de 8 Bueno, Gonza Que tiene 18 recién cumplidos Va por la música Gonza también Va por la música Va por el trap Que firmó hace muy poquito Contrato con gente Este Muy importante ¿Te pide consejos O no te da bola? ¿Viste como son los chicos? Todos los consejos Ah, muy bien Todos Y yo le trato de dar Todos los mejores ¿Vos le dijiste? A mis conocimientos ¿Vos le dijiste En boca la ventanita Y en boca de eso En boca una de esas Y chao Y nos vemos Disney Y te quedás a la sombra ¿No? Tranquilo Ojalá Ojalá Cuando él comienza Con esta Con este género Le dije Mirá, hijo Yo lo que quiero Es que seas el mejor del mundo Porque soy tu papá Y te amo con todo mi alma Papi, gracias Me decía Yo necesito que vos Haga las cosas bien De un primer momento Las bases firmes No importa el tiempo Que te tarde Ser exitoso o no Pero siempre Consciente De que Todo lo que cuesta Es más Camino largo mejor Es más Más sólido Más firme Totalmente ¿Cuántos años Hace que laburás En la música? 25 25 años Una barbaridad Y con una continuidad impecable O sea Fin de semana Tras fin de semana Todos los fines de semana De mi vida Trabajé Menos Hace 25 años Hace 25 años que no parás Excepto con unas vacaciones Ponele Excepto por ahí El problema que hubo Con la gripe A Que cerraron todo El tema de cromañón Que hubo un problema también Todas esas cosas Trágicas Lamentablemente Pero por cosas eventuales Después siempre No has parado Todos los fines de semana Trabajo en mi vida Gracias a Dios Me gusta preguntarle A todos los que están En la movida tropical El máximo de shows Que metiste El otro día Vino a Dalila Dijo que en sus comienzos Metió 28 en un fin de semana Yo 32 32 En un fin de semana Es una locura ¿No? Sí, sí Una locura Igual El máximo Como solista Ando en 24 Por ahí O sea Llega un momento Como le decía ella Que ya no sabes A dónde estás cantando No, no, no Yo un tipo Vas reseteando No, no Me refiero a que Tanto entrar Salió del lugar Y llega un momento Y decís Para dónde estás Ah, no Sí, olvidate Yo aparte Termino el fin de semana Y yo no sé Qué hice el fin de semana Estoy programando Ya reseteas para el otro En realidad reseteo para el otro Pero ¿Qué pasa? Yo llego de una gira Y Por ahí estoy reventado Cansado Estresado Inclusive Y descomprimo Y me cargo de energía Con la energía Que me dan mis hijos Es el abrazo de Camila El abrazo de Santi Y Gonza también De lunes a jueves es eso Y el jueves arrancás Jueves Viernes Sábado Domingo Y a veces lunes A veces martes A veces miércoles Bueno, bienvenido Mucho laburo Muchísimo laburo Y es una felicidad Muy muy grande Para mi vida Hasta acá estuviste muy serio Pero te voy a sacar Esa seriedad No estuve serio Entré pero como loco No, cuando entraste Estabas peor que el mago No, porque este es loco No, porque este es loco Me activó Me activó Me activó de atrás Me hago un crack Bueno, vamos a arrancar Nosotros hacemos una suerte de preguntas Que en realidad son los nueve numerales del nueve Perfecto Vamos recorriendo la programación del canal Con los nombres del canal De los programas Y surgen preguntas de eso Por ejemplo Arrancamos a la mañana Con nuestro cocinero Rodrigo Perfecto Que se llama ¿Qué mañana? Sí Entonces Estuve yo La pregunta Ariel Ariel Rodríguez Perdón Es un chicato Miré mal Ariel Rodríguez Perfecto Palacio Bueno La pregunta es ¿Qué es ideal para Agostín en la mañana? ¿Qué le gusta hacer a la mañana? ¿Hay mañana? Porque digo Te acostás tarde Hoy me levanté temprano Para desayunar con mi hijo Con Santi Que va al colegio muy temprano Y comparto con él Bueno, el rato que puedo Y después, bueno Se va al colegio Hasta las cuatro y pico de la tarde Va a hacer doble escuela ¿Mañanero sí? ¿Mañanero no? Muy raro Sigo durmiendo después Te aviso Es como un intervalo Claro Tiki Tum Llega el mediodía Y el canal tiene el show Del problema con Magaldi Sí Y la pregunta es ¿Alguna vez Te agarraron infraganti Lo que sería un problema? ¿De qué tipo de infraganti? Vamos por parte de Ay, de todo ¡Este sabe, Agostini! Agostini Un antes Un antes y un después de su mujer Para no tener problemas Ah, bien Nunca lo agarraron Mira Qué prolijo Y lo dijo Cuando él empezó Dijo que era muy prolijo Sí ¿No mintió? Muy prolijo ¿Infraganti en alguna otra cosa? Puede ser amplia la pregunta No es una mentirilla piadosa Pero... ¿Qué es piadosa? Porque el tercero siempre dice No, bueno, pero es piadosa Piadosa es una forma de evadir Un conflicto de pareja A ver Ampliemos porque esto puede ser un consejo para jóvenes Yo subí a un show Y las chicas me rajuñaron Porque después pasan por el... Es raro, ¿eh? Raro porque vi que había vallas No, pero la salida Ah, la salida Y un beso por acá O sea, el rush por acá O la camisa toda Pero... Ah, bueno ¿Pero usted se tarastabilló? Es ruido, o sea Me peleé con un payaso No, yo llego a casa y... Se saca los residuos del pecado Digo, de las fans Pero a veces me olvido Y... ¿Qué haces así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es actriz ella ¡Qué boludo! Me olvidé de esa actriz Y voy y me... ¿A veces has llegado con el semipleno marcado? Porque las chicas le buscan la boca, ¿no? Le dicen ¿Le puede hacer un beso, Daniel? Tal cual Y busca la boca ¿Sacamos una foto? Sí Se saca la foto, carita, carita Si no, fíjate Chequilalo Carita, carita Yo de mil amores Porque las amo a todas Y a todos A la familia Termine... Ay Claro Y le roban el beso Me lo chorean O sea, usted es una víctima Es una víctima Una víctima Llega a Confrontados Que es un programa que tenemos a la tarde Con Rodrigo y Carla ¿Con quién te gustaría confrontar hoy? Yo sé que sos un tipo muy pacífico Pero viste que siempre hay uno que decís Con este hoy confrontaría Me canso ¿Con Rodrigo y Carla o de la vida? No, no, no De ellos no Si te querés pelear con ellos Anda al programa de ellos Que les va a agarpar más Pero... En la vida Puede ser el que te lava el auto Y te molesta Que te pegan con la franera en el techo Lo que vos quieras, ¿eh? No, yo confrontaría con todos aquellos Que se burlan de gente De la gente O sea, no me gusta la gente Las personas que No le llamo personas A esa gente que por ahí tiene Por ejemplo Yo voy a algún lado Y están cuatro o cinco Y... Escuchame Tengo cara de payaso No, soy un cantante El maleducado Exacto Básicamente Exacto Esa gente no... Te gustaría poner en caja A todos los maleducados Exacto Los maleducados No te da una vida igual Porque hay varios No significa que porque seas popular Conocido Te tengan que faltar el respeto Esa es mi postura Viste que por ejemplo Hay un mito Que Maradona Tanta popularidad No le gusta que lo agarren del hombro Imagínate Maradona Todo el tiempo lo agarren del hombro Diego, Diego A vos te tiran de la colita? Sí, sí Es rara la frase Pero... Me tiran de la colita Y eso te fastidia Me fastidia Me fastidia porque siento como que Van a arrancar el... Me pasó... Me quedé traumado de una vez Cuando fui a Jujuy Y una gira Y tac Venía yo ¿Te cortaron la colita? No Tac Le mandaron un cortazo Para llevarse Ay, salió corriendo Bueno Listo Y ahí dije No me tocan más el pelo Esa es tremenda Aparte mirá si le pifeo Y te la clavaba acá Ay no Iba caminando ¿Dónde va tu mente? Pensé que vos me lo ibas a cortar Entonces me lo até ¿Cómo le explicás a tu mujer Cuando venía con la tijera acá? Le decís Mirá A una piba que quería la colita Aparte le decís Quería la colita Y te se arma más quilombo Pero digo la verdad No me até el pelo por vos Y que se me corte el pelo Nadie El mago da Claro Por las dudas Es pasional El mago un rato más Y empieza a cortar colitas Es peligro Digo a ver Me llama a mí Para hacer el truco de magia No, no, no Y te corta Ah y la vez que Bueno no Te voy a contar No, no Por favor No, no Ya fue eso solo Ya ve No te hagas el tonto Porque te manda el mago Y no Vamos con todas las tardes En el programa de Maju ¿Cuántas veces por semana Es tu ideal En un siestero? Hablamos de sexo Claramente No me vengas con el nene Que lo comparezco al colegio No Tres veces es ideal Tres veces Tres veces No nos dan los tiempos Y aparte Todo lo que significa la familia Pero Claro se ve un poco Pero estamos Estamos De los nueve años Se habrán visto tres Ponele Porque vos estás todo el tiempo viajando Con toda la furia Con lo cual siempre está La pasión está viva No, pero estamos bárbaros Perfecto Tres Como primer día Siestero sí me dice Mañana no no Porque está poniendo a laburar También No puede ver Pero es un A cajón cerrado No, por favor ¿Sabes lo que es cajón cerrado? Sí El mudito El famoso mudito Porque mata a muerte Exactamente No, no No hay que romper Es un cadáver esa boca No hay que romper el romanticismo La mía, ¿no? Y después toda la noche Alguna cervecita Bueno No tomo ¿No tomás nada? Nada, nada ¿No te gustan por ejemplo Jambán, vino? No ¿Le das agua toda la noche? No, agua, nada Tomo gaseosas Gaseosas Toma agua que es mejor ¿Sabes qué te recomiendo? Le voy a recomendar el jugo A ver qué ¡Oh! ¿Qué jugo? Es muy bueno Es una mariconeada nueva Comprimido que estoy implementando No, ¿en serio? Limón, pomelo y manzana verde ¡Ay, qué rico! Te va a cambiar la vida, Daniel Sí, ¿sabes cómo? Me la voy a pasar en el baño No, no, no Te limpia Bueno Hay que ver El programa de José María Y Denise ¿Sexo a oscuras O hay que ver? Hay que ver ¿Luz blanca? Sí Que se vea todo Totalmente No, ni siquiera una luz cálida Para bajar un poquito También, sí, igual Pero si se ve, se ve Se ve, se ve O sea, nunca a oscuras Aparte, está bárbara mi esposa Así que está Arriba de los corazones O sea, usted disfruta Hay que ver qué opina ella ¿Cómo está, Agustín? Yo estoy bien ¿Viene bien? ¿Querés verme? No, si se quiere Pasar y atrás, ven Si se quiere desnudar Le mando al mago Que lo desnuda en un momento No, pero ya me desnudó Con la mirada Sí, sí Es tremendo Vos me sacaste la... No, no Y se va a comer la roja En cualquier momento Bueno Voy con Tele 9 Que es para hacer una síntesis De la noticia Que el canal tiene a la mañana Al mediodía de la noche Estoy coloradito Estoy negrito Pero estoy coloradito No, no se ponen los colores Se te ve muy bien Se te ve muy bien En serio Dejate la barba Estás más canchero Que la última vez que te vi Bueno, muchas gracias Bien lukeado Me encantas, Daniel ¿En serio? ¡Vaya! Vos también, amor Bueno La peor y la mejor noticia Que recibió Hablando de Tele 9 Hablando de noticias La peor y la mejor La peor es, bueno El fallecimiento de mis viejos Esa es la peor Pero bueno La vida es así Los sin sabores De la vida Y la mejor Nacimiento de mis hijos Que tenés tres Tengo tres O sea, tenés tres Mejores noticias Tres mejores noticias Perfecto Vamos a pasar a bendita Beto Cacela lo tiene, ¿no? Sí Nuestro amigo Beto Cacela ¿Quién es su ser bendito En su vida? La persona bendita En su vida Eh, Dios San Cayetano Soy devoto San Cayetano Y Mis tres hijos Soy reincidente Lo que voy a decir Y después, bueno La música La música es una bendición Para mí Mete a tu germo Porque se te va a armar Pero no es No es Porque mañana Ella, no sé Se cansó de mí Y me deja Eso no Eso no Por las experiencias De vida de uno Claro Abro yo Puede pasar Puede pasar Los demás son benditos Para siempre Mis hijos, claro Mis hijos van a ser Yo me voy a morir Y voy a reencarnar Y quizás reencarnes No sé Quizás sí Quién sabe Y mis hijos van a ser eternos Exacto ¿Quiere ir al corte Cantando por qué hoy? ¿Le parece bien? ¿Le gustaría? Me encantaría ¿Eh? ¿Tiene el micrófono todavía? Sí Lo que me interesaría Es que Juguemos ¿Usted canta ahora? El vino con ese objetivo Es más Me chupa un huevo cantar ¿Sabés qué me hiciste? Escuchame, me dijo Ahora cantá Porque después te voy a romper Hasta la gola, ¿sabés? ¡Canta, Gocini! ¡De todo por hoy! Cuando esté llegando la mañana Quiero que te quedes junto a mí Para que no sepas quién te ama Cuando te despiertes junto a mí Besaré Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Porque hoy Voy a entregarte mi alma Todas mis cariciadas Y mi corazón Voy a entregarte mi alma Todas mis cariciadas Y mi corazón Y mi corazón Cuando esté llegando la mañana Es lo que te quedes junto a mí Es lo que te quedes junto a mí Puede que no sepas quién te ama Cuando te despiertes junto a mí Besaré Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Porque hoy Voy a entregarte mi alma ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo eché a Calzaroto No, de lejos Impulsado a Calzaroto Pobre pibe ¿Perdón? Pobre pibe No, no, no Una más y se va Es la silla No, ella no tiene Vos tenés una, ojo Sí, sí Salas no tiene ninguna, ¿no? No, ninguna Ni una Por eso me callo la boca ¡No! ¡Ah, no! Pero se no hice nada Y ahora quiero escuchar gritar Daniel, Daniel, Daniel ¿Eh? No, porque no tenía ninguna Ahora tiene Ahora tiene O sea, estás en jaque Vamos a ver Arranca la visita ¿Por qué? No, no, arrancó ¿Quieres que empiece yo? No, no, olvidate Cinco tiros ¿Te puedo empujar? No No, no, fair play Viene de flojo él, relajá ¡Uh! Hoy estoy bien Vas por el mil Es una buena noche Fui al mil como para reventarte de entrada ¡Uy, la más corta! ¡Ah, Larguini! ¡Ah, me calenté! Entró el calor Sí, sí Sí ¡Ah, corto! ¿Sabés que esta sí? Sí, Dani ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo dijo Dani? Sí, Dani Una más y lleva Una más y lleva Tercer tiro ¿Sabés que viene al 600? ¡Ah! ¡Horrible! ¡Ah! 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 No sos competitivo No sos competitivo, ¿no? No, para nada Dios y la virgen ¿Dónde la querés? ¿Querés elegir? ¡Vale, no cancheríes! ¡Qué fanfarrón que es! Fuera el 200 como para ir a poco A ver ¡Por favor! ¡Horrible! Bueno ¡Oh! De a poquito ¡Oh! Te piso presión ¡Ah! Me queda un tiro a mí y un tiro a vos Ok ¿Y si...? ¿Perdón? No, no, no ¿Y si? ¿Y si meto yo en 200? ¿Empatamos? Hay que desempatar Ok El tema es si yo meto ahora en el 600, 400, 1800 Ok ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir al 400 para que no sea para darle la oportunidad del 800 al 1000 ¡No! ¡Uuuu! ¡No! ¡Nula! ¡Pará, pará! Dame un tiro más Sí, tenés un tiro más Por ser Daniel Agostini Sí Es más Tenés un tiro más por la ventanita y los 700.000 ejemplares ¡Ah! 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 La ventanita de la noche ¡Sí! ¡Ay, empate! ¡Muy bien! ¡Sí! Muchísimas gracias por venir Quiero decir algo A ver ¡Ay, se emocionó! ¿Qué le pasa? Sos el mejor La cóngua ¡Ah! ¿Sabes qué? Por adulador ¡No! ¡No! ¡El pavo! Afuera ¡Te odio! ¡Santro! ¡Vamos! Afuera Por los... ¡Vamos yo! ¡Nos vamos a la... Los tres expulsados ¡Yo! ¡Pero Dios mío! ¡Pero no hicimos nada! ¡No hicimos nada! ¡Se queda de bolsa nada más! ¡Siempre lo mismo! ¿Vos qué ya tenés? ¿Ventidós? Está bien El ganador, Gonza, es... El ganador, el mago Magi ¡El mago! ¡Que vuelva el mago! ¡Felicitaciones! Afuera ¡Vamos! Si la pasaste bien La tarea está cumplida Ha sido todo por hoy ¡Chau! ¡Bravo!